Buenos días. Hoy quiero conversar con ustedes sobre los últimos incidentes que se han presentado a raíz de la publicación de las memorias o las incidencias de John Bolton, pero también en relación a unas supuestas declaraciones que dio Donald Trump diciendo que él está considerando alejarse de Juan Guaidó y que supuestamente él estaría dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro. Quiero poner esto en contexto para tener una mejor idea de qué es lo que realmente se está planteando. Lo primero que tenemos que entender es que estamos en este momento en una guerra, una guerra que es entre patriotas y globalistas. Los globalistas son esas personas que se esconden, se disfrazan detrás de las ideologías de género, llevan como mascarón de proa a la socialdemocracia mundial. Son la expresión, por ejemplo, de Podemos en España, la expresión del chavismo en Venezuela y la expresión del partido demócrata en los Estados Unidos. Esta posición globalista lo que pretende es destruir la estructura del Estado Nacional desde adentro, destrozando las instituciones. Lo hicieron en Venezuela, donde tenemos una república que prácticamente ha sido destruida desde adentro. Es un proceso que comenzó en el año 99 con Hugo Chávez. Lo están haciendo, lo están tratando de hacer en España con la campaña de Podemos, tratando de ganar por la vía electoral y luego comenzar a destruir las estructuras del Estado, creando, al igual que lo hicieron en Venezuela, figuras legales, constitucionales para darle legalidad a ese proyecto. Pero también vemos que esta campaña, esta lucha, esta guerra se está reproduciendo en los Estados Unidos. Esta guerra se traduce en un ataque despiadado en contra de Donald Trump, quien representa los intereses de la República Norteamericana en contra del interés disolvente de la izquierda atrincherada en el partido demócrata. Por eso vemos cómo todas las iniciativas que hace Trump para proteger el interés nacional de los Estados Unidos es bombardeado desde un discurso globalista, tratando de hacer sentir al ciudadano norteamericano como culpable realmente de una situación que no le corresponde. Estados Unidos en este momento es un país que está siendo sometido a este ataque permanente, pero entre otras cosas por la posición que Donald Trump ha asumido frente a Venezuela. Y acá es donde tenemos que poner en perspectiva las infidencias que ha hecho John Bolton, donde por una parte se establece, se queda claramente establecido que hay dos posiciones dentro de la política exterior norteamericana. Un enfoque que debe ser la línea dura que representa a Donald Trump, que es la salida militar por la fuerza del régimen chavista en Venezuela y por la otro lado, la tesis negociadora de John Bolton. John Bolton da en sus memorias, en este libro, con lujo de detalles, él explica todos los esfuerzos que él hizo, él documenta los esfuerzos que hizo para sabotear la política exterior de Donald Trump e imponer su criterio. Su criterio negociador, su criterio alineado con los intereses, con las ideas de la mud. Y lamentablemente esto también se ocurre, se está dando en un contexto donde existe el interés de desacreditar a Trump, de utilizar esto como si fuese un elemento de propaganda para desprestigiarle. Pero lo otro que es muy importante es la constatación de dos cosas. En primer lugar, que efectivamente Donald Trump siempre ha considerado la salida militar como una opción necesaria, viable, que va a ser prácticamente algo que se va a tener que volver a replantear para el caso de Venezuela. Pero lo otro es que efectivamente es Donald Trump quien establece, quien define, quién es la expresión de esa política exterior norteamericana. No los operadores como John Bolton, que a su vez se han dado a la tarea prácticamente de sabotear desde adentro. En este contexto nos encontramos hace un par de días con unas supuestas declaraciones que da Trump a un portal oscuro, un portal absolutamente desconocido que nadie sabía ni siquiera que existía. Es un portal llamado Axios. Los dueños de este portal han sido personas vinculadas al alto gobierno de John Biden cuando él fue vicepresidente de los Estados Unidos. Son personas que trabajaron en otro portal de orientación izquierdista, progresista, lo llaman ellos, llamado político. Y desde este portal se ha difundido una supuesta versión de una declaración donde Donald Trump asegura que él tiene interés en distanciarse de Juan Guaidó y que él podría considerar una reunión con Nicolás Maduro. Esta información sin duda forma parte de una campaña para desacreditar a Trump. No es casual que justamente cuando salen a la luz pública las incidencias de John Bolton, donde queda establecido que la decepción de Trump no solamente es por la debilidad de carácter de Juan Guaidó, sino por su incapacidad de articular una propuesta que se corresponda con la oferta de apoyo que le hacen los Estados Unidos. Entonces, en ese mismo momento, cuando se queda claramente establecida que la opción que está considerando Trump es la salida militar para Venezuela, surge este nuevo elemento en medio de una campaña que lo que pretende es, por una parte, desacreditar, debilitar la tesis de la intervención militar internacional, pero también quieren provocar una reacción de parte de Trump o de la Casa Blanca de apoyo a Guaidó. O sea, esto ha sido diabólicamente concebido como una manera de provocar una reacción y es posible. Seguramente hoy la Casa Blanca pues tendrá que explicar en qué contexto esto ha ocurrido, pero lo importante que tenemos que rescatar acá es que Donald Trump no necesita intermediarios ni interlocutores. A Donald Trump hay que juzgarlo en base a sus planteamientos que él normalmente hace en forma directa, vía redes sociales o a través de la televisión o a través de sus acciones. De manera que nosotros vemos como de una forma totalmente manipulada, esta gente que se alinea con las ideas, con todo este planteamiento globalista que le hacen juego a la izquierda, que le hacen juego al chavismo, el colaboracionismo que está anidado y atrincherado en la MUL y del cual Juan Guaidó es su mejor representante, no pudieron esperarse sino una vez que vieron el titular de que Donald Trump estaría considerando una supuesta reunión con Maduro, inmediatamente lo dan como un hecho cierto y comienzan y desatan toda una campaña para desacreditar a Donald Trump. Esto simplemente es una confirmación de que esta MUL, esta falsa oposición le hace el juego al chavismo, que ellos nunca han creído y siempre han preferido sabotear la política de apoyo que ha ofrecido los Estados Unidos y es por eso que ahora ellos están tratando de desacreditar seguramente ante la falsa esperanza desacreditando a Donald Trump por esta vía. Entonces ellos piensan que Donald Trump eventualmente perdería las elecciones y frente a un gobierno como el de Biden, que sería la entrega total al chavismo en Venezuela y la claudicación de los intereses de los Estados Unidos, seguramente la MUL tendría un argumento para decir que, bueno, que Estados Unidos pues no está apoyando una intervención internacional. Yo veo de una forma absolutamente deplorable, yo diría despreciable el papel que han jugado en las últimas horas unos presuntos analistas políticos que son piratas, que son fabuladores y charlatanes, unos supuestos periodistas que lo que hacen del periodismo es el palangrismo y unos intelectuales que se han convertido en proxenetas de la política. Ellos han se han dado la tarea de tomar con pinzas el titular sin ni siquiera indagar qué representa este portal, quién está produciendo la noticia y desde una vez, desde de inmediato se han dado la tarea de criticar y de cuestionar la posición de Donald Trump. Nosotros los venezolanos que sabemos y entendemos que vemos en Donald Trump el mejor aliado que Venezuela haya tenido hasta el momento en su lucha por la libertad. Nosotros no vamos a dudar ni un solo minuto en la transparencia, en la intención que Trump ha planteado de salir por una vía militar, por una vía de fuerza del régimen chavista. A esto también habría que agregar que es la absoluta ingenuidad de estos supuestos analistas mercaderes de la política de que Donald Trump realmente esté considerando reunirse con Nicolás Maduro cuando Estados Unidos es el país que por primera vez le ha puesto frente a la indiferencia de otros países, le ha puesto precio a la cabeza de Maduro y de la élite política gobernante de la narcotiranía en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que poner esto en perspectiva. Esto nos debe llevar también a establecer que lo importante es que Trump y el gobierno de los Estados Unidos necesitan un interlocutor del lado venezolano que no puede ser la falsa posición, que no puede ser esa intelequia y esa caricatura de una asamblea nacional y que menos aún podría ser Juan Guaidó. Nosotros esperamos que efectivamente Donald Trump le quite el apoyo a Juan Guaidó y se lo debe quitar porque Juan Guaidó está alineado con los intereses globalistas. Juan Guaidó representa los intereses de la socialdemocracia mundial y que en este caso ellos han sido absolutamente indiferentes frente al ataque al que ha sido sometido Donald Trump. ¿Por qué lo hacen? Porque sencillamente esa es la agenda que ellos tienen. Pero fundamentalmente porque mientras Juan Guaidó sea la expresión, ese interlocutor que tendrá los Estados Unidos del otro lado, nunca será posible materializar o hacer viable la intervención militar internacional en Venezuela. Pero de la misma manera podemos decir de manera en forma categórica que no vemos ninguna posibilidad, la menor posibilidad de que Donald Trump se vaya a reunir con Nicolás Maduro, que es el representante justamente del eje del mal y el representante de un narco régimen que se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De manera que lo importante es tener claridad de que mientras continúe esta campaña de la falsa oposición, nuestra causa será efectivamente dilatada. Pero nosotros no dudamos en expresar nuestra confianza, nuestro apoyo a la política exterior de Donald Trump, que hasta ahora, a pesar de lo que se diga, a pesar de las invocaciones que se hagan del TIAR o de cualquier otra fórmula diplomática, es la única oferta concreta que hemos tenido los venezolanos para poder derrotar, derrocar y sacar al chavismo de raíz y recuperar nuestra libertad.